¡Oh oh! ¡Miren Tayan! El chacalón del Tayan ¡Ay miren la visca! ¡Ay que padre outfit! Estamos aquí en... Es como... Como tipo Gangnam Muy elegante y muy... Estamos buscando la tienda de Lime Pero ya la encontré Que tiene además un café también Pero... Este tiene... Conies y prawns gigantes ¡Ay que gusto! Pasen gente, hagan que mi video se vea natural ¡Hola Brownie! Aquí está este bonito y hay un póster de EXO Y tienen unos globitos bonitos aquí Esto es todo lo que podemos comer en el café Brown gigante Es gigantesísima ¿Está bien? Este es tan grande y hermoso Miren acá hay más... Quiero tocarlo todo ¿Cómo se puede tocar? ¿Cómo se puede tocar? ¡Muy suave! Vamos a ver que me compra Bicicela Este está de 7 a 5 mil Te lo puedes poner así, miren Miren y pueden andar así con esto en la cabeza Brown miniature chocolate Solo 13 dólares ¡Muy suave! ¡Muy suave! ¡Muy suave! ¡Muy suave! ¡Muy suave! Miren ahí están Miren todos bailan ¡Muy suave! Brown cone y sal y cookie 2 dólares cuestan estos ¿Qué había de además? ¡Mira se están besando! ¡Muy suave! Del 1 al 10 ¿Qué tan estúpida me veo? 2 ¡Catorce! ¡Claro que no! ¡La quiero! También pueden comprar su candado Para irla a dejar a Namsung Namsung Mouse pads que nadie usa No, aquí en Corea sí los hacen mucho Ah sí, ridículos Son súper ridículos Miren las plumas, están bien padres ¡Oh, Dios mío! Este es súper... Este es el underwear El underwear brown ¡Helpme! Aquí venden ropa para niños Solo venimos a ver la verdad ¡Mira! ¡Petri! ¡Miren cómo los hacen! ¡Miren cómo los hacen! ¡Miren! ¡Hechos en Finlandia! ¡Excelente! Servirte algo Espera, a ver... Te traje un sándwich Miren Ahí tienen coni y brown de oro y plata ¿Quién los tienen de Swarovski? Imagínense que su novio les regala esto ¡Qué cochinada! ¿No? Y 3.300... No, 3 millones 300 mil juones Que son como 3.500 dólares 3.500 dólares 3.500 dólares 3.500 dólares eso Pero son Swarovski peyes Sí ¡Adiós! Espérate, mira estas Todas son increíbles Las quiero todo Mira estas Mira Parachi Mira, blanca Mira esta De manga larga De manga larga Baseball, baseball They think they're gonna score 10.000? Wow ¿Qué te parece? Super cute La de brownie ¿Quién le dijo brownie el otro día? No me acuerdo Pero mira Me traen una hamburguesa Creo que esto vale la pena más que la libertad Pienso que lo usaría más Me gusta como dicen amigos Sí Dicen Frenchy Brown kitchen Miren cuantos ositos con muchos suéteres diferentes Miren una taza cuesta 25 dólares ¿Veinticinco? ¿Veinticinco? ¿Qué servilleta? Sí Por si hacemos ¡Oh, mira! Mira esta esta más bonita Para tu cumpleaños No, esta es mucho más fácil por favor Miren estas mochilitas son para cuando lleves a la taza ¿Veinticinco? 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 Aquí está el que estaba en su ropa interior ¡Ay! Disculpa Brownie Pero son más grandes Son muy chicos, ¿no? Más chiquititos Nadie creería que mi cabeza es tan pequeña No, es del mismo saber No, tu cabeza es más pequeña Maldita freak Aquí está el muchacho de EXO Cómprame este para cuando hagamos el picnic ¡Oh! Si lo quiero ¿Puedes llevar café, tonta? Aquí está la comida Mira, ese es el carrot cookie ¡Ay, mira! El cheesecake pudding está súper chiquito ¡Ay, pero bien traje! Chocolate Chocolate Nutella pudding Te dije que era chocobanana para algo Sí, era obvio Se ve súper delicioso Y no me parece caro Y les dan un vaso con una cosita así bien padre Y el vaso está súper bonito Pero regresamos a donde está Brown Gigante Brown Gigante es un win Razón suficiente para venir al café Vamos a ver que otras curiosidades hay Por aquí M1 Peis En el barrio Muñoz M1 Peis M1 Peis M3 Peis M3 Peis O ¿D store? No me parece caro ¡M1 Peis Sí, porque tienen zapatos incluidos. Ah, qué triste. Ah, llueve un poco. Ya dejamos la calle elegante. Ahora estamos en una calle normal. Ah, sí. Donde hay muchas clínicas de cirugía plástica. Entonces, si vemos a Bob, pues vamos a estar atentos por si la vemos ahorita. Les voy a enseñar mi paraguas, aprovechando la lluvia. Es el mejor paraguas que pude haber comprado, mira. Tiene una cucha increíble. Me lo abren, dice que viene. No hay una cucha increíble. Mira, va a traer otra cucha. Yo traigo mi bravo, tenés que hacer. ¡Tan! ¡No te puedes! Mira, ahí te pongo. Mira, tienen abocado banana shake. ¿Quieres algo? Yo puedo vivir con eso. No, no, no. ¡Adiós! Ah, no, sentamos primero a pelear. Y pueden comprar el arte aquí. Me encanta un café donde puedes comprar. Ahora voy a robar mi paraguas y usé un minuto. Gracias. Gisela, me voy a servir un poco de agua porque es una buena hermana. Y el agua está junto a la máquina de escribir. Gracias. Nos gustan mucho este tipo de cafés que son como... que no son cadenas y que tienen decoraciones súper bonitas. Es una de mis cosas favoritas de Seúl. Todos los cafés que hay. Y en un día nublado y lluvioso como hoy, es súper perfecto. Y solo están esas muchachas allá atrás chismoseando. Y nosotros. Me chismose. Y nuestra señora Ayuma de confianza nos está preparando nuestro pedido. Hace rato les iba a enseñar la aplicación, que es Neighbor, que reconoce la canción. Se van a Neighbor, aprietan el micro, luego la música. Y es de Colincon, whatever you will go. Ya está lloviendo, súper fuerte. Pero como está medio soleado, se ve increíble. Y va a salir el arcoiris. Guau, es de esa lluvia que me encanta. Literal, está súper padre. Ya nos trajeron y me encanta porque señora trae la orden. Y pedimos un sándwich de plátano y un sándwich de jamón con queso. Y nos indica cuál es cuál, a pesar de que ahí, claramente se ve la banana. ¡Uh! Tiene pretzels. Ah, sí, pretzels y jelly beans. ¡Qué gran combinación! Café, mellow, estamos. Otra vez llueve. Miren, este es mi paraguas. Conozcanlo. Ven, muchachos, te cubro. Mi paraguas es muy chiquitón y creo que ya me va a fallar. Es que hay un tifón. Me dijeron que hay un tifón en Corea. Hasta los árboles están cayendo. Miren, alguien se le volteó el paraguas. Hola. Hola. Pedacillos. Estoy con mi amiga pervertida. Diles, 안녕하세요, Pyong Tae imita. Yo, Pyong Tae imita. Chacan 사람 imita. Pyong Tae. No, ella se llama Chi-na. Chi-nita. No, no es cierto. Mi amiga se llama Chi. Chi-yun. Chi-yun. ¿Digo tu apellido? Mi nombre completo es Chi-yun. Chi-yun. Pero todos los mexicanos no pueden pronunciar bien mi nombre. ¿Qué es eso? Chi-yun. Siempre dicen eso. Me llamaron Chi. Chi. Le decimos chinita. Ah, no. Le decimos solo chinitas. No. Chi es muy Pyong Tae. No. Si no sabes qué es Pyong Tae, significa pervertido. Chi me está explicando que... Ven como en otros videos les hemos mostrado las máscaras para la cara, ¿no? De esas que se ponen. Pues hay para muchas partes del cuerpo e incluidas toda esta área. Entonces le dije, oye, yo no entiendo para qué es porque... De verdad no entiendo. Y me dijo que es para los novios de las chavas que se las ponen porque es para suavizar esa parte del cuerpo. Ahí está Chi-pyong Tae. ¿Les digo cómo le dicen sus amigas? ¿Saben cómo se dice el chile en coreano? Kuchu. Y ella es Chan Kuchu. ¿Quién me encargó? Sí, es mi apodo. A ver, toma, graba tú lo que quieras mientras jueces. ¡Ah, Honey Boto! ¿Quieres algo de Honey Boto? ¡Oh! ¡Ah, Honey Boto! Miren la pensativa así A ver Qué buen clima Miren la pensativa